Y es que para borrar las cicatrices plasmadas en el alma, restaurar los corazones rotos y mantener un estado mental totalmente armónico. Frases vespertinas. Nuestra frase de hoy se titula Lección 1 Y nos dice que cuando a una mujer no le gusta a un hombre, hasta con las palabras más educadas la ofende. Hasta aquí la majestuosa participación de tu frasiólogo favorito JMMP Frases 88 ¡Gracias!